Mi nombre es Sonia Rodríguez, 17 años trabajando aquí en mi cocada, bueno, ya estoy viejita aquí en mi cocada, pero aquí estoy. Mi puesta es muy chiquitico, mi cocada es muy pequeña y eso, pero quien se come una cocada se come dos y tres. Porque son muy sabrosas. La preparo con el agua de coco. El coco, la leche, la azúcar, ¿verdad? Leche condensada, hechos canela y el hielo. Mi cocada es muy sabrosa, la gente se la come, van a la playa, vienen de la playa y así, y se paran en mis puestos. Pues eso estamos a la orden, con mucho gusto, ¿verdad? Y si ustedes la pudieran probar, también se las doy. Claro, claro, le doy cariño, le doy amor, le digo, mire, este es mi cocada, con mucho cariño, mucho amor. Y bueno, la gente conmigo me buscan, me buscan donde yo estoy. Bueno, los invito, que vengan aquí, Estado Falcón, y que prueben nuestra cocada, que es muy rica, ¿verdad? Tú, aquel que venga a la playa, ¿verdad? Que tenemos playa abierta, y tú, aquellas personas que quieran venir a la playa, las invitamos a comer cocada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.